¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿En qué manos te deshojas? ¿Qué aliento quema tus hojas invernal? ¿Quién te miente que te ama con fe y con ternura y cuidado? ¿Por qué te fuiste tan pura de otra vida a la aventura o al dolor? ¿Bajo qué cielo caíste? ¿A quién tu tesoro diste, original? ¿Sabes que te necesito? No puedo vivir ya jamás sin ti Vida, quiero que comprendas Este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tu sueño? ¿Quién? 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 Gracias.